Si no tarda 20 minutos ¿Qué? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué pasa si hago esto? ¡Ah! A ver si podemos cruzar la sala de control El ascensor está en la entrada del núcleo, a ver si puedo subirlo Está desconfigurada Espero que aún pueda reactivar el campo de contención Tú a lo tuyo Pues tirale Bueno, tu ascensor Mira, yo me gustaría poder ayudarte Pero me voy a comer yo todo el marrón, ¿verdad? No tardes No tardes No tardes Vale, esto Vale, daré por hecho Ay ¡Ay! Ah, coño Jajaja Alerta 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 Ay Joder No me acordaba de ellos ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Pum! 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 Eh... Vale 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 Vale, vamos a ver. Vale, pues sí, era por aquí. Vale, 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 vale. Alimentar al núcleo no es lo mejor, ojalá mejor. Mi cabeza dice que es mala idea, pero vamos a intentar. Lo sabía. Alimentar. 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 ¿De dónde vienes? ¡Demacio! ¡Vale! ¡Pero estoy listo de puta! ¿Alguien más? ¡Vale! 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 ¡Adelto! 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 ¡Jeje! ¡Vale! ¡Ay no! ¡Vale! ¡Ya está! ¡No! ¡Vale! ¡Je! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto es la mierda esta! ¡Si! ¡Vale! ¡É! ¡Infias! ¡No! No, 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 no. ¿Qué es lo que lo anotan? Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mientras estabas ahí he mirado los datos de control. Quería provocar una reacción en cadena, pero la destrucción de la ciudadela era secundaria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí, por aquí, venga. Corre. No, 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 no. No, no, no. Me vas a dar un arma de verdad, por fin Me vas a dar un arma de verdad, por fin Me vas a dar un arma de verdad, por fin De nada, me vas a dar un arma de verdad De nada, me vas a dar un arma de verdad Ah, corre Ahora séptima el... Buen provecho Paula Estás haciendo cosas totalmente Estás haciendo cosas, ¿verdad? Lo digo porque te he pensado una cosa y no la has hecho Lo hago yo Si tal, tampoco De hecho lo voy a perder Espera un momento Hoy es lunes No sé qué centra esta copia, pero no les chifla que la tengamos La verdad, bien mirado No nos... Oh, no Acechadores Maldita alianza Este es el premio si te resistes O si estás donde y cuando no toca No recuerdes quién eras Vale A ver dónde va este tren Con un poco de suerte saldremos de la ciudad a tiempo Si fuésemos a pie Espero que haya terminado lo peor La de callarte no te la sabes, por favor Para morir Hola Os ¿Qué pasa? No es Y No es ¿Se mueve? ¡Eso! ¡Sigue tirando! ¡Calla! ¿Qué vas a comer, por cierto? ¡Espera! ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Joder, normal! ¡Te estaba aplatando el pecho! Ajá ¡No! ¡No! A ver, no! ¡No le quieran balas! ¡0$%&&! ¡No le quieran balas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Oh! ¡Quita! ¿No estás viendo? ¡No! ¡Otro sistema de cierre! ¡¿Cómo vamos a abrirlo?! ¡Busquemos el control! ¡Ojalá que no! ¡Se puede evitar si se dejaban las llaves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ehm... vale! ¡Ah! ¡Gracias! Recarga de munición Pues dame un arma ¿Qué recarga? ¿Ni recargo? Sí, de hecho Este es el episodio 1 Que está hecho A partir de ¿Sabes? Bueno La escopeta No ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú vives? No Aparte me pone muy nervioso Normal Tu vives ¡Alumbro! Joder, que patada Eso suena por detrás Pero tú, ¿dónde has salido? A ver ¿Qué tal el medio? ¿Hormigas león? Ajá Ahí no me meto Esto parece un tren de tropas ¿Qué leches es eso? Hmm... Un zombie de la alianza